Paraguay no se vende Paraguay se defiende Que podemos liberar del yugo a nuestra patria Ese yugo opresor que es la narcopolítica, la corrupción, la oligarquía Enpostado en la difundio de la agroexportación, la especulación financiera ¡Cállate, no se acate! ¡Cállate, no se acate! Exige confrontar esta política antipopular y antinacional del presidente Cártel Exige salud, educación, tierra para nuestro pueblo, empleo para nuestro pueblo Y exige no entregar nuestra soberanía Y exige la renuncia del presidente Cártel por vendepatre y entregar nuestra soberanía Saludos a los deseos, vivienda para ti ¡El perro ojo es Paraguay que anda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!